¡Jala! ¡Jala con todo, Eli! ¡Con todo! ¡Jala! ¡Jala! ¡Bien, Eli! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡Tú primero! ¡No, no, no! ¡Voltealo! ¡La cinta! ¡La cinta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tráetelo! ¡Bien! Se equivocó el niño. Se equivocó. Se equivocó. No, se equivocó el niño. El de blanco se equivocó. Ya tienes tercero. ¡Muy bien, Eli! Se giró al revés. Se equivocó el niño.